Somos DEMAC, una empresa del mercado minero, dedicadas a entregar respuestas integrales en la implementación de equipos y su certificación. Contamos con un personal altamente calificado para el mantenimiento de equipos móviles y estacionarios, tanto en terreno como en plantas de producción. Para más información los esperamos en Liparita 168, Barrio Industrial de Antofagasta. Gracias por ver el video.